Hola Aida, el año pasado realizaste la formación de AMC Líder con nosotros en Madrid y viniste con un perro, que lo tenemos aquí, que es un perro bien guapo. Explícanos un poquito cuál es su historia, lo que has podido trabajar con AMC Líder. Pues Jacob es un perro que creció en el campo, el criado de Gordel tenía a la madre y al padre en una finca de no sé cuántas hectáreas y nunca entraban en casa, nunca iban a dar pasos por ciudad, vivían en la finca. Según el criado quería potenciar la parte del lobo, que era lo bonito de esta especie. Con lo cual cuando llegó Jacob tenía muchísimos problemas con todo, pánicos absolutamente a todo, le cuestan mucho los entornos nuevos, mordía gente, mordía perros, era bastante especial, nos costó mucho trabajo. Y cuando empecé AMC, pues no nos atrevíamos mucho a ir a sitios donde hubiera perros. Me costó muchísimo llevarle al curso, al principio me negaba llevarle al curso porque pensaba que iba a ser una pesadilla y de hecho el primer día que fue por allí Jacob no pudimos hacer nada con él, porque estaba histérico y no se pudo trabajar con él. Y a partir de ahí pues todo va mejor, todo va mejor, todo va mejor y hacemos ya cursos juntos y trabajamos con perros y estamos en zonas nuevas con perros nuevos y gente nueva y lo va admitiendo muy bien. Y además, este año también has participado en el programa de Avedox con él. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Es un perro que podrá ayudar a otros perros? Pues creo que tiene mucho, mucho, mucho potencial. Creo que de alguna manera todos los problemas que él ha tenido le están ayudando a empatizar con perros que ahora tienen esos mismos problemas. Porque se centra muchísimo con ellos y parece que entiende, que ayuda y que a mí me gusta, me gusta hacer esto. ¿Qué le dirías a otras personas que han pasado por lo mismo que tú? Que tienen un perro difícil, complicado, que no lo aceptan en otros sitios o que realmente tiene problemas con otros perros y te es difícil llevarlo a sitios. Que se puede. Lo principal que les diría es que se puede. Que se puede y que merece muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, el problema es que hay que dar con la gente adecuada. Nosotros hemos estado siete años en varios sitios, con varias formaciones, intentando, pues eso, una convivencia. Y han sido siete años en los que han mejorado muchas cosas, pero esto ha sido un antes y un después. Esto ha sido un antes y un después y... Que es muy emocionante. Cuando tienes un perro difícil y de repente se convierte en un campeón y puedes compartir momentos con él y ir a lo que te gusta con él y estar acompañada y... No hacer los cursos sola, es que es muy emocionante. Es muy emocionante. Y que se puede, Jolín, que hay que dar con la gente adecuada, pero que una vez que lo has hecho, merece mucho, mucho, mucho la pena. De ser una pesadilla, pues es el amor de mi vida. Muy bien, muchas gracias, Aida. A vosotros. A vosotros.